Cada viernes, Poncho lee el Evangelio y lo graba en audio. Él lo manda por WhatsApp. Poncho toma el Evangelio de un misal que le compra su mamá cada mes. Aquí vemos a Poncho realizar esa tarea con mucha facilidad ya. Pero ahora, por el principio de comunicabilidad y tomando en cuenta que Miguel empezó a trabajar con su mamá la lectura, vamos a ver si logra convencerlo de realizar la misma actividad y con qué nivel se realiza este objetivo. En aquel tiempo Jesús dijo a mi codermo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna, porque tanto vamos Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él lo perezca. sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvará, porque el que cree en él no será condenado. Pero el que no crea ya está condenado por no saber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz a los hombres, prefiriendo las nieblas a la luz, porque a sus horas eran malas todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus horas no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus horas están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.